Ya estamos de regreso en Espacio Ciudadano, conociendo de cerca y a detalle toda esta información valiosa que nos trae el día de hoy la doctora Sandra Pérez Guerrero Zamora, asesora de la dirección de Cohesida. Doctora, nos comentaba antes de irnos a una pausa comercial sobre la situación de las personas seropositivas. Le preguntaba hace algunos instantes que se me hace una situación sumamente riesgosa el hecho de que yo, por ejemplo, pudiera estar infectado de sida, no lo sé. Yo soy una persona seropositiva en estas condiciones, o lo sería más bien. Pero si hay una forma de vida continua, tener sexo con una y otra y otra persona, prácticamente me estoy convirtiendo en un patrón de contagio para mucha gente, en una fuente de riesgo. Sí, por eso es de que, aparte de promover el condón como una medida de prevención, nosotros estamos promoviendo el que todo joven que ejerza su sexualidad se haga la prueba de VIH por lo menos una vez al año. Y tuvimos apenas una campaña que se hizo a nivel nacional, en donde el eslogan era de que si te detectas a tiempo, hay tiempo. La prueba es gratuita, utilizamos la prueba rápida, en menos de 10 minutos tiene su resultado, y en caso de salir positivo, pues hay mucho tiempo para instalar un tratamiento. Y además el saber cuál es su estado serológico. Se ha visto en los jóvenes cómo ha cambiado su tasa de cambio de pareja, que le llaman ahora, ¿no? Porque ya no es que tenga tres o cuatro en un año, sino que tiene tres o cuatro al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no solamente es el VIH, sino las infecciones de transmisión sexual que se están transmitiendo entre ellos, entre gente muy joven, ¿no? ¿Estamos preparados para, como sociedad, para practicarnos esta prueba de detección del SIDA, doctora? No, fíjese que por eso nosotros selecciona cuál es la población en riesgo, ¿no? Que podrían ser los homosexuales, las exoservidoras, los que tengan muchas parejas, los que no utilizan el condón. Y bueno, primero se les da la consejería. Ya que ve uno que tienen sus factores de riesgo, pues se les convence de que se les haga la prueba. Bueno, se hace la prueba, en menos de 10 minutos tiene el resultado, y para entregarle el resultado se le vuelve a dar la consejería. En caso de que salga negativo, es aprovechar ese tiempo como para concientizarlo. Mira, en esta ocasión saliste negativo, pero tienes muchos factores de riesgo, puedes adquirir el VIH. O si salió positivo, también no es nada más entregarle el sobre, sino el psicólogo es el que le da la noticia, porque como usted comprenderá, pues es una noticia muy fuerte. La mayoría va solo a hacerse la prueba, ¿no? A veces hay chicos de menores de 18 años que incluso acuden a realizarse la prueba y salen positivos, y cómo decirle a sus padres o a sus parejas, ¿no? El papel del psicólogo ahí es muy importante, ¿no? Tanto para dar la terapia de contención en el momento de la prueba, como para convencerlo de que él debe de informar a su pareja sexual o a sus parejas el que tiene la enfermedad. Doctora, este despertar temprano a las relaciones sexuales por parte de los jóvenes es también uno de los factores que ha llevado a tantos jovencitos, ya nos comentamos hace algunos instantes, estas cifras de muchachos de entre 16 y 19 años que están en este momento viviendo esta situación, pues, penosa, lamentable, en cuestión de salud para ellos, pero tiene mucho que ver la educación sexual en los jóvenes. Sí, nosotros, como Cohesida Capacit, tenemos un departamento de capacitación que da pláticas a las escuelas o a la institución que así lo solicite, únicamente tiene que hacer un oficio y no nada más damos pláticas de VIH-Sida, damos talleres de sexualidad y ahorita lo que se está pretendiendo es empezar a darlos desde sexto año, porque cada vez vemos que el inicio de las relaciones sexuales es a más temprana edad y aunque en los libros de texto vienen los temas de sexualidad, no han capacitado a los maestros para abordar estos temas, entonces, sí tenemos nosotros, ahorita empezamos para entrar a las primarias con un cuento que se llama La torta de Lupita, enfocado al estigma y la discriminación, pero allí mismo empezar a hablar de lo que es el SIDA, ¿no? Y, pues bueno, el ABC del SIDA, que es muy difícil de llevar, porque la A es la abstinencia en inglés, la B es el be faithful, que es la fidelidad, que también es algo muy difícil ahora entre los jóvenes, y la C es el condón, el uso del condón, y yo le decía, es el condón, primero es, yo ahorita, por ejemplo, a lo mejor sensibilizo a mucha gente y dice, sí, voy a usar condón, ¿no? La segunda parte ya voy y lo compro, y luego lo ando cargando, pero la tercera es lo uso, y para que lo piense, lo cargue y lo use, pasa un tiempo, pues no es tan fácil que usen el condón, ¿no? Ahora, el que la mujer se empodere para poder negociar el condón es otra de las vertientes que estamos trabajando, porque la epidemia se está feminizando en nuestro estado, ya tenemos un 21, 22% de casos en mujeres, pero, por ejemplo, en jurisdicciones donde hay mayor número de casos, este porcentaje se incrementa hasta el 23%, entonces, la mujer también puede, pues, empoderarse, y negociar el condón, sabemos que la vida sexual es desde el noviazgo, y desde esa etapa se debe de negociar el condón. Este 22 o 23% del que usted nos habla de mujeres infectadas con el VIH, SIDA, doctora, ¿de qué cantidad de personas estamos hablando en Oaxaca? Pues, mire, de los, ahorita hay 5,191 casos reportados, son alrededor de 4,000 hombres y alrededor de 2,000 y pico de mujeres que están infectadas, y varía según la jurisdicción, o sea, lo tenemos los datos estadísticos por jurisdicción sanitaria, y esta varía, pero le decía que de 0 positivos el porcentaje es mayor, ¿no?, y son en la más de casa. ¿A más de casa? Sí, 800 y tantos casos en la más de casa, a diferencia de sólo 18 casos reportados en sexoservidoras. Perdón, doctora. Perdón. Las sexoservidoras han tomado mayor conciencia en adoptar medidas de prevención para verse infectadas con este virus. Sí, porque como en un inicio estaban como estigmatizadas, ¿no?, son las sexoservidoras las que te transmiten la enfermedad. Entonces, ellas, nosotros tenemos un convenio con CASET, que es de salud municipal, desde hace muchos años, de manera voluntaria se van a hacer la prueba de VIH, porque, como le decía, no se puede obligar a nadie a hacerse la prueba. Entonces, ellas van de manera voluntaria. Claro que son las que tienen libreto, las que están controladas. Hay muchas que, pues, no tienen libreto y que sabemos que trabajan en las esquinas, pero tienen mucha información, nos solicitan muchos condones, están muy pendientes de todo lo nuevo que sale en cuanto a la prevención. Están en contacto con Elvira Madrid, que es la de Brigada Callejera del Distrito Federal, quien ha venido a asesorarlas, a tratar de que se integren y puedan ellas no solamente prevenirse del VIH, sino hacerse sus exámenes para prevención de cáncer cervicuterino, mamario y otros padecimientos. Doctora, muy interesante lo que usted nos comenta y, además, preocupantes estas cifras que usted nos da, cifras muy fuertes, muy impactantes, más de 5 mil, más bien 5 mil 191 casos de SIDA en Oaxaca, desde que se detectó el primer caso hasta la fecha de estos, 4 mil detectados en hombres y 2 mil aproximadamente en mujeres. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Ya regresamos. Gracias por ver el video.